Te sirvo un beso antes de desayunar Busco robarle a la semana otro domingo Y regalarte sueños cumplidos Quito las piedras donde quieras caminar Voy fabricando con recuerdos un castillo Por si algún día ya no estuviera y necesitas Refugiarte en mi para que no olvides recordarme Para vivir por siempre muy dentro de ti Voy a cuidar cada detalle para quedarme en todas partes Para que en ti mi espacio no lo llene nadie Que se compare Y aunque estés con alguien Por favor no olvides Recordarme Cada momento Es tan distinto a los demás Es otra página en el libro Que te escribo Te lo aseguro Cada capítulo contiene Lo mejor de mí Para que no olvides recordarme Para vivir por siempre muy dentro de ti Voy a cuidar cada detalle Para quedarme en todas partes Para que en ti mi espacio no lo llene nadie Que se compare Y aunque estés con alguien Por favor no olvides Recordarme en cada espacio De tu mente De tu mente De tu alma Y tu corazón Para que no olvides recordarme Para vivir por siempre muy lejos de ti Voy a cuidar cada detalle Para quedarme en todas partes Para que en ti mi espacio no lo llene nadie Que se compare Y aunque estés con alguien Por favor no olvides Recordarme Por favor no olvides recordarme en todas partes